Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Maduro saca artillería para rescate de Alex Zapp en Jabo Verde. Embajador presiona y hay gente en Guinea Bissau para ir por él. Extradición a Estados Unidos sería inminente. Antes de continuar con toda esta información, los invito rápidamente también a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Alex Zapp ha sido sometido a abuso físico y robo en la isla de Sal, Cabo Verde. No ha podido seguir un tratamiento médico y hasta ha perdido peso significativamente. Estos son parte de los argumentos de Alejandro Correa Ortega, embajador de Venezuela en Cabo Verde, para que ese gobierno le deje ver de manera inmediata al colombiano, capturado el 12 de junio por solicitud del gobierno de Estados Unidos. Según el diplomático, nadie les notificó que Zapp, señalado testaferro de Maduro, había sido trasladado el viernes en la tarde desde la cárcel central de Riverina, en la ciudad de Mindelo, a la isla de Sal, la posible antesala de su extradición. Y tras recordar que ahora tiene ciudadanía venezolana y el rango de agente especial del gobierno bolivariano, está exigiendo verlo de manera inmediata para corroborar su estado. Hasta este domingo en la noche, el gobierno de Cabo Verde no había dado respuesta a las exigencias del embajador. Pero es claro que se trata de un nuevo movimiento de Venezuela para impedir la extradición de Zapp. Pero para la DEA y para el FBI es claro que el barranquillero de 46 años es la ruta para ubicar los lingotes de oro y los dólares que el régimen ha trasladado a Irán, Turquía y Rusia, y para ubicar propiedades en el exterior y cuentas bancarias de Maduro y de su sequito. Por eso, la presión diplomática es interpretada como un evidente nerviosismo de las cabezas del poder en Caracas, que están dispuestas a sacar a Zapp de la cárcel y de Cabo Verde. De hecho, en su comunicación revelada por el medio local Infopress, el diplomático se queja de que el equipo legal que apoya a la defensa de Zapp únicamente ha podido ingresar a la isla en una ocasión, el 19 de junio, por un periodo de cinco días. Además, se queja de que al abogado principal de Zapp no se le permitió el ingreso a hablar con su cliente, a pesar de que lo ha solicitado en múltiples oportunidades. Según la defensa, no le han resuelto algunos recursos legales sobre su detención provisional. Se refiere a la más reciente solicitud, basada en una carta de la Interpol Caracas, en donde se dice que la circular roja contra Zapp fue cancelada. Expertos explican que es el procedimiento administrativo normal cuando se captura a la persona buscada. Por eso, el abogado exige explicaciones sobre el traslado intempestivo de su cliente a una isla que, si bien es turística, es a donde llegan aviones con mayor autonomía de vuelo. La reacción de Venezuela se unió a otros recientes episodios que tienen enrarecido el ambiente en Cabo Verde. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.